Vamos a hablar de la energía eléctrica. La energía eléctrica, vamos a hablar de lo que es la distribución, cómo se maneja el mundo con la energía eléctrica, y después vamos a ir hablando de otros tipos de energía. La energía eléctrica, como le dije, es la que más está difundida, ya que a través de la energía eléctrica se pueden hacer andar trenes, se puede calefaccionar una casa, se puede alimentar manteniendo alimentos frescos en una heladera, transformando la energía eléctrica en energía calórica, como en el caso de una heladera, etc., para conservar alimento. La energía eléctrica se genera a través de grandes generadores, que no es nuestra intención mostrar cómo funciona un generador, son campos magnéticos, que al ser movidos generan electricidad. Esa energía eléctrica se transporta a través de líneas. La energía eléctrica tiene varios procesos. Un proceso es generarla, la generación, el transporte y la distribución. En todo ese sistema aparecen distintos inconvenientes. En la generación, está generada por diques de agua que mueven turbinas o gigantescos generadores y producen electricidad. En un primer momento, el primer cociente que se usaba para la energía en las grandes ciudades era la cociente continua. ¿Qué pasaba con la cociente continua? Fue la gran discusión que estuvo Thomas Alva Edison con Nikola Tesla. El problema, se armó una guerra entre la cociente continua y la cociente alterna. Todo esto era para transportarla a la energía. Si bien la energía la producimos en un dique con un movimiento de una turbina, también la podemos producir con grandes generadores térmicos, o sea, motores de combustión, consumiendo hidrocarburos, haciendo andar generadores gigantescos. Hay zonas donde no hay posibilidad de tener energía hidroeléctrica, tienen que ser energías térmicas. Y después también está la energía atómica, que también va a ser un tema especial. En realidad es muy complejo y muy amplio el tema, pero vamos a ir desarrollando algunos temas, y si alguien hace alguna pregunta, bueno, voy a parar el tema y voy directamente a la pregunta, para que no sea tan monótono este tema de la energía. Volvemos a la energía eléctrica, que es nuestro primer caso en este momento. El problema está en la distribución ahora. ¿Cómo se distribuye de una ciudad a otra ciudad o a grandes centros de consumo si el generador está a muchos kilómetros de las zonas de consumo? ¿Qué pasaba? Tomás Alba Edison había hecho unos contratos con grandes multinacionales y habían invertido mucho dinero en la transmisión de la energía a través de cables. y tenían el problema que a medida que iban aumentando la distancia entre el generador de energía y las ciudades, que son los consumidores más grandes o las industrias, sobre todo en el gran desarrollo industrial, en el 1800 se produce porque aparecen muchas máquinas, las máquinas de vapor, aparece la era del petróleo y también se empezó a usar la energía eléctrica para mover grandes máquinas e industrias y el consumo era cada vez mayor y necesitaban transportarla con mayor facilidad de un extremo al otro. ¿Qué pasaba? Mientras más largo es el cable, para hacerlo así de otra forma, de una forma sencilla, mientras más largo era el cable, mayor era el consumo que había y mayor era la caída de tensión. Cuando el generador producía, vamos a hablar de un equivoltaje, por ejemplo, 100 volt, voy a hacer una comparación, en el otro extremo, mientras más lejos estaba, llegaban 40, 20 o 10 volt. Era casi imposible mantener grandes ciudades o grandes consumidores muy lejos de los centros de generación. Entonces aparece la discusión con la corriente alterna. Para que esa caída de tensión en la energía eléctrica no se produjera por los cables, por el consumo de los cables, se tendría que aumentar el diámetro del cable. Y por los consumos racionales dentro de una ciudad, el consumo era muy alto y el diámetro del cable era exageradamente importante, tal y así que no se podía sostener entre un poste y el otro, un cable, supongamos, hasta de 30 centímetros de superficie para que esa energía pudiera pasar. Siempre hablando de corriente continua. ¿Por qué? Porque la tensión que se generaba entre el generador y el consumidor se perdía en el camino. Para evitar eso había que subir el voltaje mucho. Supongamos, en el generador lo ponemos a 5.000 volts, entonces podían llegar 220 al otro extremo. Estamos haciendo una exageración, pero es para que ustedes entiendan. Entonces el problema de distribución es uno de los problemas que a día de hoy se han resuelto y están todos interconectados, todos los grandes consumidores con los grandes generadores. Esa energía eléctrica, apareciendo en la energía, la corriente alterna, se pudo eliminar el diámetro del cable porque esa energía eléctrica ya no era necesario usar cables tan altos. Se subía mucho la tensión, muchísimo. Hay líneas de alta tensión hasta de 500.000 volts. Fíjense en la diferencia. En una casa se utiliza 220 volts y 110 en otro país. No es que se caiga la energía. Esos 500.000 volts en 1.000 kilómetros no tenían pérdida porque es muy alto el voltaje y necesitaban cables muy finos. Pero no era imposible utilizar los 500.000 volts en el otro extremo del cable. Entonces aparecen los transformadores que solamente funcionan con corriente alterna. Por eso la continua dejó de usarse. ¿Por qué? Porque Nicolás Terla decía que haciendo inducir un campo magnético variable que lo hace solamente la corriente alterna se podía hacer andar un transformador. ¿Y qué se hace actualmente? Se manda la corriente a 500.000 volts por el cable. Hay distintas distribuciones. Se va bajando de 500 a ciertos voltajes 13.000, 380 volts y por último en 220 que es la domiciliaria. Todos esos cambios lo hacen los transformadores. Ustedes lo han visto, hay transformadores en los centros urbanos cada 3, 4 cuadras hay un transformador porque la energía se transforma en el centro urbano a 13.000 volts y después se baja por el transformador a 220. Ya le dije por qué tan alto el voltaje para evitar la caída de tensión. Todo eso se logra con la corriente alterna. Entonces hay discusiones donde dice que ya no fue Nicolás Terla porque en definitiva la corriente alterna es la que se usa actualmente. Pero no tenemos que dejar en cuenta que la corriente continua se usa absolutamente en todos los aparatos electrónicos pero dentro del aparato. Supongamos un televisor viene la corriente 220 se transforma en continua para que... porque no hay información que se pueda mandar en una corriente alterna. Tiene que primero ser un plano liso que es la corriente continua y dentro de la corriente continua hay tal información de una imagen, de un sonido. En fin, todos los aparatos trabajan dentro de una computadora con corriente continua. Pero el transporte de los grandes generadores a las ciudades viene con corriente alterna. Entonces, si bien Nicolás Terla ganó el sistema de distribución porque fue el mejor, más positivo, la corriente continua no se pudo evitar de usar. Se utilizan las pilas en las baterías de litio en los celulares, en fin. Te explico cómo es el tema de la corriente eléctrica y qué pasó con todo eso. Empezó a aparecer un costo porque no es barata la corriente. Si en realidad, supongamos una energía, una usina hidroeléctrica, tenemos una caída de agua que baja gratis, supongamos una vez que la hicimos es gratis. mueve la turbina y del costo debería ser cero. Pero el costo de la energía eléctrica aparece en la generación, el personal que hace todo ese trabajo, el costo que tienen las máquinas que han generado el mecanismo tiene un costo muy elevado porque son máquinas muy potentes de muy gran tamaño donde lleva mucho consumo de materiales. el costo de la distribución está en los transformadores, en los miles de kilos de cables de cobre, en la gente que mantiene la línea y por último aparece el costo de los distribuidores de menor nivel que van cobrando también su trabajo por la facturación, por todo lo que implica mantener un sistema de energía funcionando. En su caso usted puede tener un generador, echarle combustible y eliminar el consumo de la línea, pero eso le va a mantener un costo, tiene que estar en el mantenimiento de la máquina, el mantenimiento de combustible y una persona que se lo mantenga andando. Todo eso se elimina con un sistema global de energía, pero lamentablemente aparece un costo, entonces dejamos de tener una energía barata, mientras más se consume energía, más cable hay que poner porque la población va subiendo y el consumo de energía aumenta en base a la comodidad que tenemos nosotros, cómo vamos mejorando nuestro estándar de vida, se va mejorando, mejorando, cada vez consumimos más. Ahora hasta para hablar necesitamos energía, tenemos que tener celulares, cargarlos, para transportarlos tenemos que tener energía para que el auto se mueva, tenemos que tener energía para iluminarnos, energía para tener una transmisión de televisión, es mientras más desarrollo en una sociedad mayor consumo de energía. Los hogares ahora tienen lavarropa, secarropa, lavavajillas, planchas, ventiladores, aire acondicionado, imagínense, todo se basa con respecto a la energía y la energía nos cobran todo el proceso de degeneración, lo que costó hacer eso, hasta que llega a su casa. Todo eso tiene un costo y termina siendo una energía que desde haber nacido libre, como es la caída del agua, y al mover un rotor a transformarse en un costo. Sumado a que hay una parte de los gobiernos de cada país que le agregan un impuesto aprovechando la necesidad y la dependencia que nosotros tenemos de la energía, se aprovechan para cobrar ciertos impuestos dentro de la factura. Entonces, el costo es cualquier cosa, está sumado a los gastos que tiene, sumado a los impuestos y el costo es alto y cada vez la necesidad es mayor, entonces tienen que seguir invirtiendo en nuevas inversiones, nuevos diques que cuestan fortuna, en nuevos equipos de transmisión de energía, cables más, cantidad de cables más, más gruesos, bueno, entonces empieza a aparecer el costo, sumado a los impuestos, como les dije, el costo se empieza a elevar, elevar, y nosotros cada vez consumimos más energía y nos tienen que cobrar cada vez más caro. Hablo de la energía eléctrica porque casi todas las energías se transforman en energía eléctrica. ¡Gracias!